Hola mi gente, saludos y bendiciones, vamos a empezar este video desde la hermosa ciudad de David en Panamá, esta carretera es la interamericana, viene de Paso Canoas y va a esta ciudad de Panamá y es la primera vez que estamos en la ciudad de David, como tal verdad, ya hemos entrado muchas veces a Panamá pero esta es la primera vez en David, tenemos a Deiber, a Susy y a Giovanna tomando sus fotos en el paradero fotográfico, vamos a ver este monumento de la Virgen, vean que bonito, está sobre la principal, ahora nada más y nada menos estamos pasando por este precioso y limpio río, que es el río con el mismo nombre de la comunidad o la comunidad tiene el nombre del río, el río David, bastante amplio por cierto, bastante ancho por ahí dice la Concepción, Paso Canoas, frontera con nuestro querido Costa Rica y David Centro a la izquierda, y bueno mi gente no compramos Sao porque acabamos de comer hace poco ahí en la terminal, pero es como patitas de cerdo con pepino, pero si cebolla, limón y picante, pero si compramos unas naranjitas, está Giovanna dándole duro a la naranja, aquí vamos caminando por una parte bastante verde, siento como que estoy en la jungla de Costa Rica, por aquí hay algunas casas abandonadas o en destrucción, no en construcción sino en destrucción, si alguien sabe, qué fue lo que pasó por acá, que me lo cuente, hay alguien aquí con vida, caídos en batalla, estamos llegando a una zona más concurrida y vamos a entrar al shopping center, vamos a ver qué tal por ahí entramos a hacer un pequeño shopping aquí, compramos unas tenis, unas aceitunas y unas cherries ya salimos de shopping con nuestro shopping, y ahora vamos a buscar un bus que nos lleve a Boquete llegamos a la terminal de David, y vamos a ir a buscar a dónde salen los buses de Boquete, que me imagino que salen de aquí mismo, hay un buen movimiento, muchas coasters, salen para Puerto Armuelles, Boquete, y otro montón de lugares de Panamá que sinceramente no conocía los nombres, pero hay bastante Quiteño dice, Quiteño David, David Fincas, Divala, Quiteño, Concepción, Seren, o Sereno, y bueno, no me había fijado que ordenadamente, están los nombres, aquí arriba, más fácil para ubicarse uno, ya por allá vimos la de Boquete, ya llegó el bus y por dicha es un bus grande para que entremos todos, en una coaster no hubiéramos entrado, todos los que vamos, toda la pelota, ya estamos encaramados en el bus, Susi, que no se ha echado nada todavía, esperes a que tomen las primeras cervecitas, ya nos encaramamos al bichillo, ya vamos a Laos para Boquete, airecito, que rico, mucho calor afuera, y bueno, mi gente, venimos bajándonos del bus y caímos, llegamos, aterrizamos, en un clima totalmente diferente, por lo menos ahorita, totalmente al contrario al clima de David, un clima fresquito, y una ciudad preciosa, se las trae esta ciudad de Boquete de entrada, me encanta, este parquecito, está súper hermoso, parque lleno de flores, un kiosco hermoso también, ya solo por este parque, Boquete tiene un 10, veo, veo un tipo de vegetación, de hecho muy, muy dada para el clima frío, este tipo de pinos, estamos haciendo fila para darnos por el hocico, nos compramos un delicioso pincho, o un palito, ¿cómo es? una carne en palito, con un refresco Kist, ¿cómo está la carnita? solo buena, calidad, cachete, Giovanna se está dando duro, con unos platanitos en salsa, que lugar más cool, de verdad, ahorita vamos caminando, para llegar al paradero fotográfico, a las letras, que a mí en lo personal, me encanta siempre, tomarme fotos en esos lugares, entonces vamos pegándonos esta caminadita, y disfrutando de este precioso lugar, que es Boquete, muchos, muchos lugares auténticos, de esos que solo ves aquí, por decirlo así, no lo vas a encontrar en ningún otro lado, un lugar con tanto orden, que hasta los sembrados de maíz, están bien acomodaditos, acomodaditos, la luna ya se quiere asomar, por acá, se nota con poco caminar, que Boquete es un lugar, muy comprometido, con el orden, con el ornato, con la naturaleza, oigo las ruenas corrobar, por ahí, consejo muy importante, no tienes basura, ni te robes las plantas, es que mira, es conocida como ciudad jardín, ya casi cae, el manto negro, por acá, pero de que se las traen, se las traen, con la ornamentación, de esta hermosa ciudad, y por ahí está, el monumento al bicentenario, de independencia de Panamá, de España, Boquete 28 de noviembre, del dos mil, veintiuno, bueno mi gente, y después de una troleadota, así, marca diablo, llegamos, bueno, llegué yo, porque esa gente, se quedó por allá, atrás, a las letras, que tanto perseguimos, ahí donde dice Boquete, muchísimas gracias, por acompañarnos, sé que no, les mostré, pero ni una, ni una cuarta parte, de lo que es Boquete, de lo precioso que es Boquete, pero espero algún día, poder venir con bastante tiempo, a David y a Boquete, y no como esta vez, que lo que hicimos, fue un viaje de un solo día, sabemos que un día, no alcanza para nada, chao mi gente, es Boquete, pura vida.